¿Qué es la regla de navegación? Al navegar por canales angostos siempre vaya hacia su lado de estribor, recuéstese contra el lado de estribor suyo, es decir, permita el paso de los demás con seguridad. Comparta la navegación en ríos y canales con los demás sin ocasionar maniobras riesgosas que podrían llevar a un accidente o situación inconveniente no deseada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.